Hoy canto por todos aquellos que luchan por ti y por mi Por aquellos camioneros que siguen valientes ahí Sin ellos todo para ti, a los vuelven del mundo Todo el día en la carretera para llegar al destino Siendo de noche y de día, nada es para Dejando a sus familias con dolor en casa Se enfrentan a los riesgos por la mejor sonrisa Por eso son mis héroes Sin ellos todo pararía Sin ellos todo pararía Sin ellos todo pararía Sin ellos todo pararía Mueven el mundo por ti y por mi Sin ellos todo pararía Valoremos más a los camioneros Porque ellos se juegan la vida por nosotros Esta canción va dedicada a mi padre Que para mí es el mejor transportista del mundo Sin ellos todo pararía Sin ellos todo pararía Sin ellos todo pararía Gracias por ver el video.